¿Qué tal mi gente? Bueno, hay cosas que siguen sin cuadrarnos y es que Daniel Sancho habrá cosas que habrá contado y ha confesado cosas que son ciertas porque irremediablemente la habían pillado con las manos de la masa prácticamente y bueno, se sintió con la opción de decir, bueno, digo la verdad porque no me queda otra, me han pillado, ¿no? Al final están las cámaras, están cómo compró las herramientas, cómo iba con él, cómo iba con la bolsa al día siguiente para tirarlo a algún lugar, deshacerse de las partes del cuerpo de Edwin Arrieta y evidentemente pues cuando nos encontramos con más detalle, en este caso han hablado la revista Semana en España para con las chicas con las que estuvo, en este caso Daniel Sancho y bueno, vamos a compartir pantalla para que veáis exactamente qué es lo que ha sucedido. Según dice la revista Semana, el titular en exclusiva sería Semana localiza a la chica que estuvo con Daniel Sancho en Tailandia, nunca llegó a la fiesta de la luna llena, según cuenta una de las muchachas con las que estuvo, por lo visto son más mayores que él, treinta y tantos años, treinta y seis, treinta y siete años aproximadamente y no serían españolas, ¿vale? Es uno de los testimonios más esperados, la versión de Daniel ante la policía tailandesa es la única que teníamos de los hechos hasta ahora, es decir que solamente nos podemos agarrar a su testimonio y a que su testimonio cuadrara con los datos que la policía tailandesa, ya sea por huellas, ya sea por horario, ya sea por imágenes, cotejara que cuadraba la cosa, ¿no? Era lo único que podrían, digamos, cuadrarlo, la única forma de cuadrarlo, con el testimonio único del asesino confeso en tal caso. Faltaba una de las piezas claves en toda esta historia, el caso de Daniel Sancho está copando absolutamente todos los titulares de la prensa en los últimos días, pero tal y como confirmaba Carmen Valfalgón, me lo tengo que aprender bien porque vaya apellido, no lo voy a escuchar en mi vida. La portavoz de la familia, que bueno, es la, digamos, la criminóloga experta que estaba trabajando para el programa Así es la Vida y que Rodolfo Sancho, su padre, pues se ha hecho con su servicio porque está bastante preparada en este tipo de casos, pero claro, si va dejando errores y si va dejando mentiras por el camino, lo va a tener más complicado a la hora del juicio, también os digo. Aún nos queda mucha información por saber, relata Carmen, digamos, la abogada. La revista Semana ha podido localizar a uno de los testimonios definitivos en toda esta trama, al que ni siquiera han interrogado los investigadores y es que en el vídeo anterior os estaba hablando de que había quizás alguna persona más que podría haberlo ayudado, decía la abogada, ¿no? Ojito, porque bastante serio el asunto, es que estamos hablando de ayudar. Daba a entender en uno de los últimos programas de Así es la Vida, ¿vale? No sé si al final va, me imagino con el tiempo, a hablar de este tema o no, porque claro, ahora al ser su abogada, no sé si le llega a interesar o no que tuviera ayuda, evidentemente no sé si esto repartiría la carga legal, me imagino que no, lo que ha hecho individualmente Daniel lo ha hecho y punto, ahí no hay más que hablar y poco atenuante tendría que haya otra persona ayudándolo, ¿no? Y es que según confesó Daniel Sánchez a la policía tailandesa el 3 de agosto, un día después de supuestamente asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta, acudió a la fiesta de la Full Moon Party, uno de los grandes eventos anuales de la isla de Koh Pagan, en Tailandia, acompañado de dos chicas, una versión que se había dado por válida hasta ahora. Se había dado por válida quizás porque tampoco podían haberla desmentido, con pruebas, ¿no? Digámoslo así. La revista Semana ha localizado en Tailandia una de esas dos chicas que estuvo con Daniel el día 3 de agosto, es decir, un día después del asesinato. No es española, la conocí allí y su testimonio da un giro de 180 grados a lo que dábamos por hecho hasta ahora. Daniel no estaba con dos chicas en la fiesta de la luna llena. Nunca llegó a la fiesta de la luna llena, se detuvo en su camino. Esto es solo un extracto de la conversación que este medio mantiene en exclusiva con una de las personas que vio a Daniel en libertad antes de que fuese detenido. Estuve con él toda la mañana hasta la luna llena. Antes de que fuese detenido. Ayer era el camarero el que lo sirvió en la playa de Copagán, el que desvelaba cómo se habían conocido. Y es que Daniel y ella se vieron por primera vez este jueves, ese jueves 3 de agosto, el día después de que se perpetrase el crimen en una playa cercana al bungaló de Sancho en el que se produjeron los hechos. El trabajador del bar le contaba de esta forma. En Así es la vida. Llegó solo, lo que dice el camarero, sobre las 11 de la mañana, se sentó y luego llegaron ellas. Comenzaron a hablar y se marcharon. Ya por la tarde regresó acompañado de una de ellas. Tenía entre 36 y 37 años. Era mayor que él. Él tiene 29. Me imagino que se nota un poco la diferencia de edad. Y un poco más baja. Hablaba en inglés. Parecía una cita. Confesaba sorprendido el camarero tailandés. La chica que estuvo el jueves junto a Daniel. Una información que nos corrobora la protagonista. Sí, lo conozco y estuve con él toda la mañana hasta la luna llena. Pero no estuve con él en la fiesta de la luna llena. Aclara. Nunca llegó a la fiesta de la luna llena. Estaba con una chica y se fue con ella en la bicicleta. Cuando ya iba a ir a la fiesta, se detuvo en la comisaría y allí dijo que su amigo había desaparecido. Y ellos, pues, ya sabes el resto, ¿no? Una versión, y quiero dejar claro esto, ¿vale? Para los que habéis llegado a este punto del vídeo. Una versión que pondría en entredicho una parte del relato que se habría repetido una y otra vez hasta ahora. La revista Semana, quiero recalcar esto, muy importante, ha podido corroborar... A ver, la revista Semana, todos los que somos de España y estáis viendo este vídeo, sabéis que es una revista que en este tipo de casos... O sea, no va a mentir, ¿no? Me imagino que cuando dice que ha podido corroborar la vinculación de Daniel con esta chica y la veracidad de su testimonio es porque lo ha comprobado. No creo que se tire a la piscina con un tema tan serio porque no tendría necesidad ninguna, necesidad alguna de coger una chica falsa para sacarse una exclusiva de la manga sin sentido, ¿no? En un asunto tan serio porque, evidentemente, después de esta exclusiva, me imagino que tocarán la puerta a la policía tailandesa o el juzgado o la voz abogado de la revista Semana y le dirá, oye, esa chica, apórtame los datos que queremos hablar con ella, ¿no? Así que, bueno, esta sería un poco la exclusiva. La verdad es que impactante al final que, bueno, se le vayan pillando algunas mentiras también a Sancho. Entiendo que pueda estar confuso, yo puedo entender mil cosas, pero al final para su defensa va a estar muy complicado. Yo, por supuesto, no le puedo desear el bien judicialmente a una persona que ha confesado lo que ha hecho, que independientemente de todas las trabas y amenazas que ha podido tener por parte de Edwin Arrieta, algunas muy graves, porque estamos hablando de que en el teléfono de Daniel Sancho se le han pillado amenazas de muerte, ¿no? Evidentemente yo puedo llegar a entender una presión mediática y yo qué sé, que se te vaya un poco de las manos y te pelees con él. Pero hasta el punto de organizar, según parece, con las imágenes, que estaba todo premeditado, con las imágenes de cómo compra el día anterior los utensilios para acabar con su vida, que son, al final, las herramientas que se encontraron con las guayas y tal, de que fueron esas, ¿no? Las mismas que compró, todo premeditado para quitarlo del medio, cuando se sabe perfectamente que él, por físico, por tal, se lo podía llevar por delante a Edwin Arrieta, más mayor, peor forma física y él, un portento físico, como es Daniel Sancho, evidentemente, yo creo que había otra forma de solucionarlo. Ir a la policía, escaparte, volver a España, en fin, había miles y miles de opciones antes de acabar con la vida de una persona y, sobre todo, luego de hacer lo que hizo, ¿no? De la forma tan macabra. No sé vosotros si pensáis lo mismo que yo y qué os ha parecido el testimonio de esta chica en Exclusiva para Semana. Dejármelo en un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y, miente, un saludo.